Hola chicos y chicas yo soy África y yo soy Mosi y esto es Con África y Mosi que no lo veis pero está aquí hoy vamos a hacer un vlog caminando por Potorrosi en Oñati le vamos a llevar a un lugar que os va a sorprender precioso venga allá que vamos vamos comenzamos ya estamos en el coche y ya vamos para el río para Potorrosi saliendo por aquí y ya vamos bueno aquí tenemos media hora más o menos de camino una caminata muy buena muy suave en Llano estamos entrando ahora mismo en un pequeño paraíso parque natural de Aisgorit tenéis a todo esto juzguen ustedes mismos cuánta belleza otra que aquí se puede bañar uno un poco de frío si hoy está el día un poco de frío no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nosotros hemos venido en un coche, pero vamos, pueden venir prácticamente caminando. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a descansar también. Que no es solo correr y correr y monte monte. Ya estamos, ¿eh? Este es un pequeño tramo. Miren qué belleza, qué espectacular. Bueno, hay una que se va a sentar ahí a descansar, pero bueno, todavía nos queda un pequeño tramito de nada. Para ver... Manténganse hasta el final, que lo mejor está por llegar. No se olviden sus segundos en Instagram. Eso es. Y en todas las redes sociales. Pues aquí, para nadar, para chavales que no saben nadar todavía, pues está poco profundo y está muy bien. Por fin, ¿eh? ¡Qué guay! Ay, mira que bien se lo pasa y se lo pasa y se lo pasa y se ha metido en el agua y todo. ¡Ay, qué rico! Ahora le daremos la pelota. Ahora cuando lleguemos al otro espacio le damos su pelotita. Ya por fin llegamos Que ahora quedaremos bonitos La cascadita Si Hay una pequeña cascadita Que ahora les enseñaremos Si quieren me esperas aquí O si no vamos conmigo hasta el final Wow Resultado final Llegamos Lo conseguimos Bueno chicos y chicas Hasta aquí el video de hoy No olvidéis darle al like No olvidéis darle al like Suscribiros Que es gratis Comentar Si queréis más videos como estos Poner en los comentarios sitios que queréis visitar Que preguntas que quieran hacernos Y por supuesto Y darle a la campanita Para que Youtube se avise cuando subamos un nuevo video Un beso a todos Delicios Oricel Gozos Manito arriba Y Y Y Y Y Y Y